que es Mau y Mendoza cuéntanos un poquito del proyecto ah ok, bueno Mau y Mendoza es un proyecto que inició tal vez de manera de solista yo empecé a crear canciones a componer, todo esto funcionó muy bien y de repente pues ya obviamente necesitaba llevarlas a la realidad y hoy en día Mau y Mendoza es Zaira, Emma y yo somos una banda en la que nos gusta experimentar desde lo más oscuro de nuestro ser hasta lo más cursi ¿Qué sería lo más oscuro que están representando en su banda? Pues creo que lo más oscuro pues es esta parte de desamor de repente esta parte de depresión que creo que es algo que suele pasar a todos y a todas pero bueno siempre desde nuestra experiencia ha tornado en algo positivo vaya, dejemos ser esa parte oscura nuestra pero en algún momento eso va a cambiar y va a ser una experiencia más y eso hace que seas más sabio entonces ya viene la parte bonita la parte de aprendizaje como que este ya pasó ya ni modo ya fue yo sigo con mi vida pero me llevo a lo bueno a lo largo de esta trayectoria ¿Cuál ha sido el desamor más grande que han tenido como banda? ¿El desamor más grande como banda? pues pues no sé no sé como tal como banda pero bueno o sea voy a hacer la parte de que en algún momento no sé alguien ya no pueda algo así una ruptura pero por ahora llegamos a ese punto eso es la verdad es muy bueno ya que muchas veces las bandas pues se deshacen de repente por alguna pelea pero ¿Cuál ha sido la decepción? a lo que ves ¿Cuál ha sido la decepción más grande que han tenido en conjunto? o sea digamos a lo mejor no tocar en algún lugar o ¿Cuál ha sido ese momento donde como banda se han sentido muy tristes y se han sentido como como devastados vamos Pues creo que o sea nosotros somos una banda dependiente y constantemente a lo que te enfrentas es a ir a contracorriente ¿no? entonces nosotros por ejemplo tratamos de no verlo así justo en base a experiencia y queremos no tripearnos en esa en ciertas cosas como negativas justo lo que mencionabas no tocar en tal punto no hacer tal cosa más bien lo hacemos si buscamos la forma de hacerlo a nuestra manera nosotros tenemos nuestro propio sello independiente una casa productora que ahí es donde mandamos todo este trabajo de gestionar booking producción etcétera entonces vaya si en algún momento vamos a un punto que no porque queremos tocar lugares donde casi nadie toca hoy en día nos gusta complicarnos la vida entonces si nos dicen un no que no se puede pues no nos aguitamos buscamos la forma de llevarlo a cabo en otros de a otra manera creo que eso es mucho de la esencia de Mami Mendoza el do it yourself y más que hacerlo por ti mismo no no fijarte en lo de los demás o sea enfócate en ti y vas a ver que todo va va a funcionar mejor entonces no te respondí como tal la pregunta pero este creo que no tenemos por ahora un lado oscuro así algo eso la verdad me gusta muchísimo y este cuéntanos un poco sobre este nuevo sencillo de que va que parte es la oscura y que parte es la la romántica en esta en este nuevo sencillo pues hace poco hablaba con con una persona y me decía que de repente este sencillo llegaba a un punto al principio en el que podría ser un una red flag de diabetes porque hay mucho dulce hay mucho parte así como un poco cursi justamente pero en de dos en dos segundos cambia por completo ¿no? cambia y se convierte en una canción psicodélica que es como esta esta canción representa mucho esta frase que tenemos como psicodelia cursi como esta parte bohemia esta parte de estar recordando el amor lo bonito o lo feo como te fue en él y después la parte de alucinaciones y euforia ¿no? que es mucho lo que que vive como está el ser humano a veces estamos muy enamorados pero a veces estamos como bien tripiados y nuestro mundo es muy surreal abstracto ¿no? de eso va esta canción el surrealismo de Mau y Mendoza llega a ser la verdad muy padre sería muy mexicano o sea México es surreal ¿no? y dentro de todo creo que el humano es esta parte donde puede cambiar de un momento a otro y el nuevo sencillo es lo que nos da es el cambio cuéntanos un poco acerca de cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando Mau y Mendoza sí pues es como de una forma muy natural somos somos un proyecto somos personas que no nos gusta caer en ciclos ¿no? hacer lo mismo entonces constantemente estamos buscando nuevos retos yo tengo junto con Zaira con Emma con Astrid tenemos la filosofía de que para crear un proyecto exitoso hay que hacerlo del confort ¿no? entonces en esta búsqueda de incomodarnos en esta búsqueda de hacer algo nuevo es ahí donde empezamos a hacer nuevas cosas no sé tal vez hoy quiero tener cabello largo chido tal vez me corto el bigote o hago algo y eso ya me saca de un ciclo o de algo constante y creo que eso es lo que busca totalmente Maui Mendoza inspirar a la gente a experimentar a salir de la caja ¿no? es muy cómodo estar en un solo en un en un confort ¿no? pero tal vez si te si te arriesgas a tener una incomodidad podrías lograr algo extraordinario ¿cuál ha sido tu cambio más radical? mi cambio más radical este pues no no sé dejarme el bigote a ver sí podría ser uno de ellos porque creo que el bigote antes de no tenerlo pues me veía muy morrito ¿no? y de hecho si me lo quito seguro me veo de 25 años pero ya una vez dejándome el bigote ahí encontré que por ejemplo en mi familia no, no te lo dejes te vas muy grande o no lo hagas o etc y dije y si tenía como esa creencia esa limitación dije tal vez si me vea muy mal ¿no? o ridículo ¿no? que mucha gente o sea mucho de la idiosincrasia mexicana es eso ¿no? no me voy a poner esto no voy a hacer esto porque la gente puede tomarme como algo este ridículo o algo malo ¿no? ya una vez lo haces inclusive hasta puede ser positivo entonces pues ese fue un cambio radical dejarme el bigotillo ahí de otros más ¿no? pero pues ahorita que estoy viendo ahí mi imagen como que dije a ver ¿cuál ha sido mi cambio radical el bigote? y cuanto profesionalmente ¿cuál ha sido el cambio que igual dijiste chale si fue un giro de 360 bueno de 180 grados más bien porque pues no fue como que regresaras a hacer lo mismo si pues pues el que Zaira la otra mitad de este proyecto perdón Zaira entrar a este proyecto y meter justo esta esencia de voz femenina esta esencia este pop en algún momento sí porque para mí pues yo visualizaba como que mis canciones con una voz femenina siempre soy muy fan de pixies este en su momento y ahora este lo quería experimentar entonces llega Zaira y literal fue algo que que le inyectó como esa dulzura la obscuridad ¿no? es como esta de la dama y el vagabundo ¿no? que por ejemplo Zaira es una una chica muy bonita y yo pues un chico más rudo tal vez no tan guapo pero eso tal vez le da ese contraste ahí como que la obscuridad y lo pop como lo lo oscuro y en los brillitos y y creo que ese fue un cambio radical que que dije bueno no me lo esperaba ¿no? o sea no me esperaba hacer un cambio así ¿cómo es que se conocen eh ustedes? ¿cómo fue la interacción? ah ok Astrid y yo Astrid es nuestra manager este Astrid y yo tenemos una una escuela de danza que se llama dancerías ahí nosotros formamos bailarinas de ballet contemporáneo desde el tres años hasta ya mayores de edad ¿no? entonces en una de esas este es como eh entró Zaira entró Zaira a estudiar danza contemporánea y y ahí hubo como este contacto y y y un día yo quería hacer una sesión con este con esta parte con un dueto con voz femenina entonces le le pedimos a ella la colaboración pero realmente o sea no habíamos estudiado ni le había pasado la canción y en cinco minutos como que lo logró tiene una habilidad muy grande musical y y eso pues enamoró a Astrid y a mí y dijimos pues hay que hacer más canciones con con esta dinámica y es ahí cuando pues ya como que todo funcionó el cambio radical que te mencionaron y padre o sea es esta conjetura donde nadie se lo esperaba pero se vio y es como una mezcla ¿no? el el compartir eh vamos la unión de de dos eh músicos muy diferentes ¿no? eh me encantaría que estuviera ella aquí para preguntarle un poco acerca de su eh punto de vista musical pero cuéntame un poco sobre tu punto de vista musical eh que has trabajado como eh fue que entraste a la música este pues yo ah pues pues por literal o sea fue por ese como cuando vas a la secundaria primaria y escuchas tu primer banda de rock y quieres ser ellos ¿no? entonces era como eso inició por ahí y después este me di cuenta yo era muy deportista yo en ese entonces hacía muchos deportes pero ya no me o sea recuerdo aún así siendo pues un morrillo de de quince años etcétera este no no me satisfacía como tal había ciertas problemáticas que tenía en casa con familia etcétera y ya cuando esa parte musical pues conecta totalmente ¿no? es creo que pues muchos músicos se hacen músicos en la presencia porque es cuando más dramática ves la vida ¿no? entonces este creo que ahí ahí empezó y me metí a estudiar este música en la universidad y después me fui un tiempo a Estados Unidos regresé y ya lo hice como de manera ya profesional entonces sí pues ese fue como el proceso ¿te imaginaste a los quince años estar en algún punto presentándote ya musicalmente profesionalmente? este pues no sí sí o sea siempre lo idealizas ¿no? lo pones como ahí como que quisiera tocar en el foro sobre etcétera ¿no? pero este siempre me ha gustado mucho la onda indie ¿no? entonces siempre como como tenido un amor por la los lugares pequeños íntimos ¿no? y y pues sí siempre lo lo idealizé así o sea estando frente a un público sí era como una de mis motivaciones hasta ahorita ¿cuál ha sido el lugar donde te has presentado que más alegría te ha dado y que más recuerdas con cariño? pues hemos estado en varios lugares o sea desde la Alicia en su tiempo creo que ya no existe el Caradura ¿no? el Imperial este y y así como varios lugares que tal vez podrían ser como reconocidos dentro de del circuito de de shows pero pues creo que los que a mí más me me han este dejado creo que a todos nos han dejado más huella pues es esta parte de de los que nosotros creamos o sea que iniciamos desde abajo por ejemplo ahorita estamos haciendo la producción de un show en Foro El Tejedor y este y pues lo iniciamos desde abajo ¿no? desde conseguir el lugar desde conceptualizar desde ensayar desde llevar toda la producción creo que esos son los shows que más nos dejan a nuestro nuestras almas y nuestras operaciones nos van a presentar en el Foro El Tejedor cuéntanos cuándo es cuánto va a costar el boleto y bueno todos los detalles por favor sí vamos a tocar en Foro El Tejedor este 21 de de octubre es viernes a las 8 de la noche es todo es un show muy interesante porque justo estábamos buscando un lugar donde llevar el concepto de si tuviera la última canción que cantamos como esta onda media oscura romántica ¿no? entonces el Foro El Tejedor es un lugar que está arriba de la cafetería el péndulo y es una especie de teatro pero un teatro pequeño muy íntimo entonces nos pareció buena idea justo nos pareció buena idea tocar en un lugar donde no no hemos escuchado y aparte no es tan usual escuchar o ver un show como de una banda como nuestra ahí y llevar todo el concepto y va a ser este 21 de octubre a las 8 el boleto tiene un costo de 250 y pues es para vivir todo y bienvenida tú bienvenida a las lágrimas bienvenida a la euforia y las alucinaciones ¿no? porque si creamos un show tripiante desde con un hilo narrativo desde el inicio órale o sea vamos a tener desamor desamor trip todo la verdad muy muy padre para todos los que nos están yendo en Contra Replica y para Pollo Rock por favor danos sus redes sociales así es arroba Maui Mendoza en Instagram en Facebook igual y YouTube también Maui Mendoza y TikTok también hay algunos TikToks Maui Mendoza así literal perfectísimo te agradezco muchísimo Maui una vez más yo soy Mishra Queen para Contra Replica y Pollo Rock por favor y Gracias.